Joder, si es que este tío está mamonado, coño, a ver quién le manda ya por el capullo ese a los recreativos. ¿No ve que yo lo tengo ya superado? ¿Ya lo has superado? Qué facilidad. Pero si te puso los cuernos ayer, ¿eh? Con la puta de tu hermana. Y tú te calles, además, que te busca un novio. No ve que me estoy enrollando con otro ya, que está pepino, pepino. Bueno, para que me entendáis.